Hoy en Picala recibimos a Andrés Scotti y Diego Weinrub y vamos a tener un desafío, cocinar dos recetas a la vez. Para Scotti habrá langostinos con mariscos y para Dieguito Weinrub un pollo salteado con ajo y una crema de naranja. Quédense con nosotros para cocinar juntos. ¡Programón! ¡Programón el día de hoy! Gladiador de los gladiadores. Un héroe entre tantos. El tipo siempre tenía que entrar en los momentos complicados y hoy es un día de esos. Andresito, querido. Hola, ¿cómo va? Andrés Scotti. Y del otro lado... Y de este lado, Dieguito Weinrub. ¿Qué tal, amigo? Gladiador porque te empujamos el alto. Ídolo, ídolo. Cuando me llamaban para entrar, yo iba. Yo iba, yo iba. Si el boliche te va a hacer razón. Y luego te quedaba cerca aparte. Vamos igual, vamos igual. Hoy, día especial. Dos personajes increíbles. Uno de la televisión uruguaya y el carnaval. Y un héroe del fútbol. Estuvo ese día épico, épico. ¿Dónde fue? Yo sé, es por la noche que salimos y se nos quedó el auto. Es por la noche que se nos quedó el auto por eso. No, no. ¿Usted se pensaba que fue por un partido de fútbol? No, el tipo me empujó el auto un día que se nos quedó bajo la lluvia. Se pensaba que yo iba a empujar. No, Andrés, dale. A empujar. Al amigo Pistola llevamos adentro. Y al otro capitán de la selección, Diogo Lubano. Bueno, muchachos, yo sé que a vos te encanta el mar. No solamente por la playa y por todo lo demás, sino que te gustan los mariscos. Fanático del sushi. Me encanta. Y entre otras cosas. Entre otras cosas. Ahí está. Vamos a hacer una linda casuela de mariscos. Imponente. Y para vos que odias los vegetales, te traje cosas. Dale. ¿Estás mirando los discotios? O sea, me parece todo... Es muy colorido. No, que para carnada está bárbaro. Pero, para tener una buena idea, vi que hay un pollito que me gusta el pollo. El pollo, el pollo. Tenés unos papines. Está toda esa historia de que ahora el pollo, como que no se sabe si es pollo, si no es pollo, si es como... Hormona. Este es pollo. Si es hormona. Este es pollo. Si es hormona. Si es hormona. Si algo tiene adentro. Pues lo que dijo Evo Morales. Yo voy a decir lo que es el pollo. ¿Por qué lo decís por ahí? Me encanta. Supremita. Supremita de pollo. Mostaza de guillón. Soja. Vino blanco, ajo, sésamo tostado. Yo los voy prendiendo al fuego para ir templando las sarténes. Andrés. Se puede ir probando lo que uno va a cocinar. Vale meter dedo. Vale meter dedo todo. ¿Te gustan lindos sarténes, no? Lindo. Lindo materiales. De amo cocinar. Son nuestros amigos que nos proveen de todos los materiales de cocina. Muy bien. Vas ahí, elegí lo que quieras. Tienen de todo. Te lo regalan así. ¿Eh? Decide parte de la producción. Ahí está. Vamos a cocinar los regalos de Andrés, por favor. Pasás en la semana y levantá lo que quieras. Excelente. Yo le doy un poquito de aceite para ir templando el sartén. Si ya te quedó mejor, yo ya no podría hacer eso, Chato, por ejemplo. Pero, probá, probá, probá. Dale con ganas. Dale con ganas. ¿Ya tiré para fuego en un cacho? No, está bien, ya está suficiente que es carísimo esto. Aldo vierte aceite en los dos sartenes y comienza a calentarlos. ¿Te animás a ir cortando la cebolla como te guste? Dale. ¿Cómo te guste? Vos, el ajo. Picate el ajo. ¿Te guste en su momento? Sí, cuando uno agarra, que no agarre el colorcito más rojo y queda como medio ácido. Empezamos a cortar el pollo y lo empezamos a saltear. Vale, perfecto. ¿Te gusta el ajo? Me encanta. De las pocas verduras que te gustan. No. De los pocos vegetales que te gustan. No, ponele como papa frita que es ensalada. ¿No? Papa frita, ensalada. Es papa. Es papa y aceite. Si vas a hacer una ensalada con papa y aceite, es papa frita. Pero viste que si le elevas la temperatura al aceite, cambia el estado. Riquísimo. No, como zanahoria, como lechuga, como tomate, como oreja, como choclo. Ya tenés una ensalada espectacular ahí. Dalén, vas como trompada. Estás entrenado con los nenes, ¿no? Y tengo uno a veces trepar, otro acá. Chiquito el ajo, ¿no? Como te guste. Lo vas a comer vos. Yo voy a comer con Andrés. Mirá lo rico que es esto y eso está ahí. Ya vos venías a pedir vos. Ah, perdón por lo que me cuchillo. No te quiero un nivel de telado. Tipo está armado, perdón. No te quiero un nivel de telado. Estamos armados, estamos armados. Vamos tirando la cebollita, yo te la voy cuidando. Yo me encargo del fuego. Yo soy un tipo fogoso. Me encargo del fuego. Eso ruido. Lo estás picando nada. Estás aliento de ruido ahí. Me hiciste la de chichita, ¿no? Me hiciste la de chichita. Me hiciste la de chichita. Me hiciste la de la gran chichita ahí. Como salta. Vos con los dátiles. Ando medio lento. Si alguno es un hipnotado, se te quedó con un dedo acá. No, por ahora no. Por ahora vamos un poco invitados, Iván. Pero no, no, tranquilo, tranquilo, Andrés. Te tengo una fe tremenda. Ya seguimos cocinando juntos en Picala. ¿Cómo es cocinar en la casa con cuatro pibes? Cuatro, ¿no? Cuatro. Lindo. Lindo plantel metiste y seguidito a la carrera. El tema, vos sabés que a mí me gustaba cocinar tranquilo. Sí. Lo que pasa es que con aquella estuvimos como diez años solos, entonces en Rusia. Por ahora no a cocinar era preparamos la mesa, una pica, pata para arriba. Y ahora cambió. Ahora tenés que arreglar. Con una pata arriba. Con el otro. Con el otro. Que agarraba el nene. Que se me cayó acá. Ahí está. Pero te vas como entrenando, ¿viste? Y van creciendo y te van dando esos espacios ahora para volver a cocinar un poco más tranquilo. Y siempre, ¿viste? Alguien de la familia que te da una mano, ¿no? Que le quede... ¿Para qué hay que hacerse con cuatro? Sí, sí. A mí se complica con uno y me quedaste con cuatro. Perdón, me voy a concentrar demasiado. Yo también, cuando estuve en Rusia... No. Estás como muy arriba del fuego. Me preocupa. Me preocupa. Bueno, el ajito estaría, vos. Bueno, dale. Está pronto esto. ¿Te gusta la de tirar así, tipo con la cuchilla o con la tabla? Me gusta el efecto. Todo con efecto. Con efecto. Te voy a poner esto acá. Así. No lo picas por las dudas. Tenés la misma panatilla. ¿Vamos? Se coloca en un sartén la cebolla y ajo en el otro. Esta era la de mi abuela que no le pareció nada. Nada, nada. Le mandamos el abuelo, ¿no? Pero toman, ajo. Scotty agrega ajo en el aceite caliente junto a la cebolla y Weinrub comienza a cortar el pollo en cubitos. ¿Se sala antes o después? Yo salo después. Después. Salo el asado y lo salo antes. Y alguna cosa, alguna carne que vaya así como esto, que lo voy a saltear. Porque después le vamos a seguir agregando cosas. Entonces es como que vamos a aprovechar el sabor de todo. Y ahí cuando... Empezá a echar lo que tenés cortado ahí. Así no se nos quema el ajo. Weinrub añade el pollo cortado en cubos al sartén que ya tiene ajo. Galán. Mariscos. Como te guste. De a poquito. No hay un orden acá. No hay un orden. No hay un orden. Algunos están precocidos, ¿no? Algunos están precocidos. Yo como soy fan de lo... Ah, ahí está. ¿Le lleva a caer un marisco de eso en la comida? Mirá, se quemaba todo. Se pudre todo, ¿no? Se quemaba todo. Cero, cero marisco. El pollo igual puede entrar acá. Sí, el pollo puede entrar perfectamente. Entra perfecto. Pero si no lo va a mojar sin comida, el pollo. Ahí está. Bueno. A ver, te lo vamos a poner una pareja ahí, a la carrera. Ahora Andrés agrega distintos tipos de mariscos, a su gusto, en el sartén al que antes le colocó cebolla y ajo. Luego se revuelve. Vino blanco. Vino blanco. Te pongo. Es una belleza, ¿no? Risco, rico, rico. Siempre hay que probar los ingredientes. Siempre hay que probar. Weinrub coloca un poco de vino blanco para darle más sabor al pollo. ¿Querés poner un poquito más acá para tomar? A dos manos. Viste que vamos a comer. Me viste con hambre, ¿no? No, yo también voy a comer este. Sí, voy a comer el pollo, el chiquilín. ¿El vinito? El vinito. Vamos por el vino. ¿Sabés qué tengo ahí? Ese está rico, ese es el mismo vino de mi amigo. Al sartén con mariscos. Ahora Andrés Scotti también le agrega un poco de vino blanco. ¡No! Guardate un poco. Guardate un poco. Está salvado, está salvado. Estamos pronto. Está pronto. Bueno, mirá cómo ha venido espectacular. ¿Sabés qué tengo acá escondido? Carbamomo. Le vamos a tirar unos granitos adentro, solo para perfumar. ¿Así solo? Sí. Y le vamos a poner a él también, le voy a convidar a él. Ah, bien. Perdón. ¿Cardamomo? Carbamomo. A carnaval. Eso está hablado. Eso no está. Eso es un espectáculo. ¿Dónde está el cardamomo 2 hoy está en General Urquiza? ¿Me suena a eso? Sí, galán. Solo unos poquitos, con tres estamos bien. Sí, sí, sí. Solo para darle un toquecito. Mirá qué rico. Juega, carbamomo. Juega, carbamomo. A full. Aparte es afrodicida. Oh, entonces poner a Andrés Puesto. Vamos arriba. Por la duda. ¿A esto qué le damos? En esto vamos a dejarlo que termine de cocinar. Opa. Se nos prendió una. ¿Ves que empieza a alargar el agüita de los marijos? Pero si no, con eso nos va a quedar la salsita. Divino. ¿Y a vos acá? Sí. Un poquito de soja. Para darle más sabor al pollo, también se le agrega un poquito de soja. ¿Soja acá no juega? ¿No juega soja? Puede jugar, pero después, al final. Esto vamos a pasarlo para acá adelante, a que siga levantando temperatura. Uy, me apagó el mío. Me apagó el mío. ¿Vos todos los programas me pasan lo mismo? Esto es joda, ¿no? Ahí sí, señor. Sí, señor. Ahí lo tenemos, mirá. Viste que la soja no hay que dejar que se reduzca mucho, sino que queda como media pesada. Sí. Está bueno que agarra ahí como un color, un poquito de color. Ahora sí, ahora sí. Sí. Un poquito de sal. Sí. Por acá también. Pimienta. Te animas a darle un crack, crack. Noten dulce, mirá que tiene una forma. Se le añade un poco de pimienta y sal a su gusto. ¿Quiere que no? Está bien, está bien. Está bien, ya está. Le dije que era afrodisíaco y agarré. Y le entró a dar. Bien. Necesita o crema. Le vamos a poner un poco de... Esto es lo único que tenemos que esperar ahora, que levante temperatura. Si querés, ya le podemos ir incorporando los langostinos. Los langostinos. Ahí. Vos, un poquito de crema. Cremita. Viste a dos puntas. Le doy con cuchara. Le doy con dos recetas al mismo tiempo. Sí, claro, claro, claro. Andrés Scotti coloca los langostinos en el sartén, que ya tiene mariscos, cebolla y ajo. Mientras tanto, White Root añade crema de leche al pollo para generar una salsita. Cambia el color, ¿no? Se pone rojizo, ¿no? Sí, cambian ahora el color porque esos sí están frescos. ¿Eso sí están frescos? ¿Quiere decir el otro no? No, no, porque hay uno que ya viene con una cocción previa. Exactamente. Ya los precociné igual que tus papas, por ejemplo. El hombre no es amigo del pescado. No, no tiene idea. No, el marisco del mar. No, él es de la city. Él es de la city. Te he metido en colleta. Te he metido en colleta. Te he metido en colleta. ¿Estás esperando? Y allá en el portito de roca, corazón. ¿Lo escuchaste? Que vendía un clásico. Portito de buceta. Ya lo trajo. Ya lo trajo. Y nunca ibas a frescar de día, ¿eh? No. No, en general no. Iba a grabar una vez, sí. Me queda la mostachita. Te queda. La mostaza que la tenés acá. Y después al final le vamos a echar un poquito de jugo naranja para darle un poquito cítrico, pero al mismo tiempo más dulce que si fuera un limón. Eso no pasa al anti-doping, Scotty. Scotty. No es que huele. ¿Con esto? Mirá cómo estamos. ¿Sabés qué le vamos a poner? A tirar unas hojitas de albahaca para que empiece a agarrar sabor. Y jengibre lo rayamos ahí. A los langostinos, Scotty le coloca unas hojitas de albahaca y le raya jengibre. Empieza a agarrar color. ¿Viste? Empieza a agarrar color. El olor está divino. No, no. Mirá cómo el langostino empieza a cambiar. Queda rosadito. Un rosadito verdoso. Espectacular. Vamos. Ya, viste, tan cargado de hacerle... Esa espalda va. Ese ya me cuesta un poquito más. Ese ya me cuesta un poquito más. ¿Ese está también o no? No, no, no. Con esa le vamos a dar el tuyo. Mirá. Ahora sí. Cortate las papas al medio. Acostumbrate a tener limpia la tabla. No podés tener... Un tacho nomás, ¿no? Lo que te guste. Esto es a tu gusto. Ahí. ¿Puedo probar una papita? No son amigos de fichibre. No son muy amigos de fichibre. No lo manejo, ¿no? En la cocina. Es suficiente, entonces. Está bien. Está bien. Weinrub corta las papas al medio, que luego le añadirán la salsita con el pollo. ¿Cómo venís? ¿Bien? Viste que en dos minutos... Ah, no, no. Tenemos una cazuela... Mirá esto. No sé lo que te perré. ¿Cómo están las papitas? ¿Bien? Están divinas. Y me gustan con cáscaros, ¿no? Sí, claro. Las quiero hacer fritas, creo que. No, no. Se la voy a terminar adentro de la salsita de él. Bueno, esto terminan los marisquitos, estos los langostinos y estamos adentro. Bueno, adentro. Adentro, vamos. ¿Puedo con la mano? Claro, todo con la mano, se cocina con la mano, se está agarrando con la mano. Adentro. Mirá cómo está. Ah. Espectacular. Hasta ahí vino. Hasta ahí bien. Hasta ahí vino. Le damos un poquito que levante la temperatura. Vale. Y te voy a pasar una cucharita. Nosotros, como quien dice, ya estamos pronto. Esperamos. Sabés que cortamos el limoncito al medio, un toquecito de azúcar, azúcar, toquecito de mostaza dillón. Al pollo con la salsa se le agrega un poquito de mostaza dillón. Ahora, en dos minutos le ponemos limón y le tendríamos que haber cortado un poquito de la cáscara, pero no importa, lo cortamos al final. ¿Pero le corta con la rebana un poco? No, 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 le rayamos un poquito arriba. Después. Al final. ¿Sabés que le vamos a regalar? ¿Cómo se lo usamos a regalar? ¿Sabés que nos sobró? Muchas gracias. Muchas gracias. No se tira nada. La cocina no se tira nada. Qué rico que quede que el higiénico de mate, ¿eh? Sí. Está carito. Está carito, pero queda... Pero compras un poquitín. Un pedacito para dentro del agua. Sí. Veo que no hay más morrón en la vuelta. Acá. Está bien. Está bien. Pará, viste que vegetales había dos y al resto era más fácil buscar al agua algo que plantarlo. ¿Pero qué momento? A vos mucho las verduras no te gustan. ¿El morrón no te gusta? No, no, no. ¿El morrón no te gusta? Pero Hermián no podés comer morrón. Sos alérgico. Sos alérgico a morrón. Te enteraste hoy que eras alérgico al morrón. Sos alérgico al morrón, dale. Tus hojitas de cilantro que me dijiste que te encantaban. Me encantaron. Yo me lo he conocido. Rompela con la mano, ¿eh? Vamos a ver con el sabor de la comida qué piensas después del cilantro. Diego Weinrub le agrega unas hojitas de cilantro cortadas con la mano, a su gusto. Hay que buscar que los colores sean uniformes. El asado me tiraron. Sí. Salalo después. ¿Después? Cuando va sacando. Cuando va... Eso... Yo el asado lo salo antes y es más, le pongo más sal que si lo hicieran otro método. Porque empieza a perder líquido. En la parrilla justamente es un método de cocción mucho más sano porque se desgrasa y cae. Entonces ahí cuando empieza a perder líquido y todo, le saca sal. Por eso viste que le pongo un poco más de lo normal. Es más, hasta una sal más gruesa. Un grano entregrueso ahí. Bien, adentro. La que me pasa mucho es esta. Naranja. Que le rea al... Al... Al coso para cocinar. Al sartén. Agarrás uno muy grande o uno muy chico y te queda todo apretado. Y se me pegan los pies. Se te pega todo... Se te pega todo... Más vale que sobre, ¿no? Más vale que sobre. Que sobre, ¿qué? Más vale que sobre, en lugar. Sí, está, en lugar, claro. El sartén, obvio. ¿Esto al medio? ¿Diome? Sí. Eso al medio. Un poquito de jugo. Bien. Ahí está, para la doña. Está buscando su medio naranja. ¿Tenemos nada? ¿Está bien? Al pollo con salsa se le añade un poco de jugo de naranja para darle un toque agridulce. Coge la semillita, ¿eh? Ponga la manito abajo. No tiene, no tiene, estaba... Bien, la promoción. Bien. Vea que compró... Buena naranja. Buena naranja. Limón. Scotty le agrega los langostinos con mariscos. Un poquito de limón. Esto vale sustituyendo... Limón también no tiene semillas. No, es que... No sé lo que es esta producción, pero que esta producción es una cosa de loco. ¡Ojo! Es una cosa de loco, le pedís lo que quieras y tiene. Claro. No, no. Menos plata, lo que sea. Tampoco ahí, no tiene una semilla. No tiene ni una semillita. No tiene nada, ni una semillita. ¿Le doy el otro naranja o está bien? ¿Te gusta sentir el sabor así agridulce? No. ¿Tipa? No, para que no. Le metemos a otro. Sí, le metemos a otro. A nosotros le metemos a otro. Carrabal. Esto va muy bien con el cilantro también, pero me parece que no sos muy amigo del cilantro. No soy amigo del cilantro. Te aburriste del cilantro. No, no, me lo hicieron... Te hicieron aburrir el cilantro. ¿Qué nos queda? Nos quedan las semillitas de quía y sésamo. De sésamo. No, de quía es una... Entonces, chía. Quía es una marca. Que no está acá, no es esposa. Ya tú. Vos dicen que ibas a decir esa oficina. En el charolado. 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 Vos hablas de semillitas y te dicen, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Semillas. Ya con semillas hay que llevar a todo. Y ya. Semillas, semillas. La que cumplió la matanita. Esta. ¿Qué querés? Al final, le vamos a poner a los dos. Al final. ¿Ah? Entonces me quedo aquí. Nada, ya estamos. Pura energía con eso. Pura energía. Pagamos el fuego. ¿Cuánto demoramos? Nada. ¿Viste que teniendo las cosas más o menos a mano? Vamos a hacer platos más elaborados, por decirlo de alguna manera. No iba a decir gourmet porque no es tan así. Sí, pero más elaborados, con pocas cosas. No te digo lo que tenés en la heladera porque es difícil que tengas todo esto en la heladera. Pero hay que animarse a ir y comprarlos y usarlos. ¿Vieron qué fácil? Es facilísimo. Está ahí. Vamos a platar. De pinta, ¿no? Me da también que tiene. Ah, claro. Me da un poco espacio. Si una, una, la cancha, la cancha despejada. Sí, previsás espacio. La cancha despejada. Empecé con berretines. ¡Perfecto! Sí, y te falta esta. De estrecha. Hoy le pedí una sandía cuadrada y no consiguió. Te falta esta, te falta. Producción. Producción. Sí, hoy pedí una sandía cuadrada y no me consiguió. Estoy re quemado. Está, bueno, vamos a platar. Vamos primero con el tuyo. ¿Tiene nombre? ¿El tuyo? No. No, porque... ¿Cómo le querés poner? Poné el nombre. No, no, prefiero... No, poné el nombre. Prefiero comerlo que poner el nombre. No, no, no. Después de que le comamos, después... Pollo salteado con... ¿Qué? Es un pollo... Ajo, vino blanco y una crema de naranja. Ponéle un país, una ciudad. Pollo a la Montevideo. Pollo doblebé. Pollo doblebé para el apellido. Pollo doblebé. Pollo doblebé. Perfecto. Bueno, Dieguito. Sí. ¿Te dicen Dieguito, no? Dieguito. Dieguito. Bien. ¿Te animas a...? Me animo a todo. Vos decime que yo me... ¿Vas a servirlo? Que quede lindo. Que quede lindo. Que quede lindo. Ojo, está caliente. ¡Ah! Por eso la agarré atrás. ¡Viva el oficio! Andrés. Este es nuestro terreno. ¿Vos? ¿Servís vos? Sí. ¿Tienes que servirte? ¿Un aloxito? Una locura. Mira con una envidia ya. Solo marisco. De la tribuna. Solo marisco. No, este igual aunque tenga un panchito acá, te miran con... Bueno, te envidian. Chato, ¿preparo dos platos? No, no. ¿Uno solo? Sí, si podés, embocale adentro, ¿viste? Todo lo demás nada... Vamos arriba. Vamos a tratar. Las recetas ya están casi prontas. Es momento de emplatar. ¿Mucho langostino? Mucho langostino. ¿Jugo? Sí, es normal, no es normal. Más langostino que jugo. Yo sabía que te iba a gustar. Yo sabía que te iba a gustar. No, cuando lo fueran a comprarnos a los que se quejaban, la producción... Está caribe en la cocina. No, no. Weinrub ahora le agrega un toque de sésamo a los platos. Acá hay nada, el tipo de agarrar la semilla... Es como oriental. Es una cocina oriental. No, es igual. ¿Te animás a ponerlo con nosotros un poquito? Por favor. Despacito, viste con las semillitas. Uy, como guau. Acá haciendo, ¿no? Creo que ahí ya está bien. Que se vea el marisco nada más. Ahí está. Perfecto. Qué nivel. Una exquisitez. Una exquisitez. Un aplauso para el mariscador. Para. Para el mariscador. Para el mariscador. Para el mariscar. Para el mariscar. Que se note que hoy quedó, muchachos. Hoy tiene el marisco para probar. Saquen los tuppers, mugrientitos. Dale, dale. Arrime, arrime. Bueno, agarrate el tuyo. Vamos para la mesa a degustar los mariscos. Fue mi amigo Andrés y el pollo con papás. No, no, no. ¿Por qué quería? Papás. Pollo W. Pollo W. No me sale, no me sale. Se me trae el W. Después del corte, vamos a disfrutar de una charla muy divertida. Ya vuelve Picala. Bienvenidos a La Puebla. A La Puebla es la bodega del tanat más premio del mundo. Los vinos finos H. Estañay. Tenemos el orgullo de tener un vino que es el tanat viejo. Que ha tenido a esta altura 45 medallas de hoy. Creo que de plata y son incontables. Es un orgullo, no solamente para nuestra bodega, sino para nuestro país. Tener un vino con tantos galardones. ¿Por qué? Porque así se conoce que Uruguay país vitivinícola. Diego, ¿cómo está el pollo? ¿Te quedó bien? ¿Te quedó bien? ¿Andrecito? Bien. ¿O está bien? Lo dejamos bien un poco, pero bien. No, no, a ver. Pero bien. Me gusta la del pancito, porque es como las comidas que tienen juguito para darle con el pan. Está polenta, está polenta. La papita es importante que esté dentro del jugo. Oye, la papa, sí, la rompes un poquito. Y hace ese efecto también. Romper las papas siempre ayuda, ¿no? Sí. Siempre ayuda y... Es importante. Es importante. Y absorbe, absorbe. Vos, estás muy bueno, ¿eh? Sí, rico. Me encantaría probar lo tuyo, pero no... Viste, siempre... Animate, loco. Animate. Animate, va. ¿Qué alimento no te animaste a probar todavía? ¿Qué decís? No me gusta, no me gusta. ¿Es que no me gusta? Sin probarlo. Sin probarlo. Sin probarlo, la remoracha. No me gusta. No, no es que no me guste. La odio. La probaste. No, no la probé, no la probé. No la probé. Pero... ¿Vos qué lo dirías? No, preciso. Probarla para saber que no me gusta. Pero es riquísimo. Y aparte... Por eso te la dejo. Yo la dejo. No sabes... Después, aparte, te cambia de colores y todo. Es buenísimo. Sí, 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 sí. Cuando vas al baño y... Para terminar el cuento, ¿no? Con orín colorado. Sí, claro. Ahí está. Más de una vez te asustás, si no sabés. Claro. O al médico o comiste remolacha. Empezás a sudar frío, ¿viste? Y creo que es de las pocas que no me animo, ¿eh? No me animo. Y no me animo. ¿Y con los mariscos qué pasa? ¿Cuál es la onda? Con los mariscos me encanta ir a pescar. Me encanta cuando lo cocina, pero no me gusta comerlo. Prefiero que lo coman los demás. Perfecto. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿La comida que más me gusta? Sí. El asado, ¿no? Creo que el... Un buen asado. Y sí, para mí el asado es sin una prisión. Con pan. Asado y pan. A lo picado de amigos. Un asado de hombre te gusta. Sí, asado. ¿Mucha chura? Mucha chura, sí. ¿Asado de hombre? O sea, asado de amigo. Asado de amigo. ¿Gustamos a otro amigo que come asado picado? No vale sentarse a comer. Pan arrancado. Lleno de amigo alrededor. Uno picando hasta que le empiezan a salir la polla y se híjole sangre y se mezcla con la carne. Y se agarra, se agarra, se agarra, se agarra. Y el tomate y la lechuga quedan ahí, en la mesada del patrullero. ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando hiciste las compras ya sabías que no lo iba a usar. Comprá dos flautas más. Comprá dos flautas más. Pero siempre hay uno que piensa que alguien va a hacer la ensada. Es verdad. Y arranca la picada y te olvidás. ¿En los amigos eso? ¿Verdurita? No le damos. Salvo que te... Un morrón a la parrilla. El morrón. Una papa al plomo. La papa al plomo. La bancamos. Porque sale el fuego. La cebolla tiradita en las brazos. Ahí va. Ahí la bancamos. Una verdurita cocida. Pero ya hacerla ensaladita, tomate, lavar la lechuga. No estaría jugando. No estaría. En una reunión de amigos no va. Pero si en familia. Sí, en familia sí. En familia sí. O si hay ensalada no juegas al fútbol. Sí, claro. Son las reglas, ¿no? De pelota o ensalada. Claro. La pelota va más con la muzarella también, ¿no? Una muzarella con bailar. Un provolone. Un provolone. Qué rico. Qué rico el provolone. ¿Y sabés cuál me pasaron el pique hace un tiempo en la parrilla? A ver. Con la del comisero. No, para que no. Que es la de cuando arrancás el fuego. En el fondo, allá como despreciando, ¿no? A último. Donde ni le llegan brasas, tirás una banana. Arriba de la parrilla. Ya me miró de una cara. Bueno. No sé por dónde va esto. Bueno. No, no, no. No, le busques. No, no soy unero Claudio. No, chiste, no. La dejás allá y como que se empieza a... Se va a ablandar. No, se empieza a poner el negro. Y la dejás que se ponga negra, la das vuelta, la dejás que termine. Y cuando terminaste de comer, agarrás la banana, le sacás un cosito, un poquito de azúcar por arriba. Bien. Y chichón. ¿Lo has hecho o lo has visto? No, lo hice y lo vi. Las dos cosas. Y bien. Bien, bien. No hay que apurarla. No hay que apurarla. Olvídate de la banana. No te dejás todo con el sentido. Mandala al principio y dejála ahí. Y dejála hasta aquí. Al fondo. Sí, sí. Y el azúcar por arriba está bueno. Y después en la parrilla, lo que venga. Lo que venga. Hasta los panchos son más ricos en la parrilla. El choclo. El choclo. El choclo en verano. El humito le da un sabor particular a todos que es increíble. Es muy nuestro. O sea, hay olor asado en el barrio, prendido en el fuego. Está bien. Y están todos. Aparte, si estás laburando y sentirlo al asado, envidia te da. A mí lo más que me al asado. Vida sana. Siempre, siempre sana. Creo que no es la... El fuego. Es la previa. Mientras lo haces. Es picante y comete. En el complejo. El fuego y no importa lo que había. Claro, el tema es la previa. Y qué tema es la morcilla que contamina la tabla, ¿no? ¿Qué tema? Vi que no te gusta la morcilla. No la probaste ni algo que... ¿Vos la probaste? ¿Vos la probaste? No la probaste. Ese color. Va contra ese color. Pero aparte, cuando me... Bueno, empezamos a buscar de Diego, ¿viste? Información, todo. Cocinero. ¿Qué le encanta cocinar? Que hace esto, que hace lo otro, pero no come esto, no come esto, no come esto, no come esto. ¿Cómo sabe que le queda rico? Si no come nada. Porque los comensales morfan. Hago muy buenos canelones. Sí. Canelones de carne con salsa. Me destaco ahí, la llevo bien. ¿Pota? No, me río un poco, dice. Fuchi. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Se me va a hacer preguntar. No. Bueno, que lo... Bueno. Hoy viste que lo presenté a Andrés y dije... Gladiador de mil batallas. Ídolo entre los siglos. ¿Le decían gladiador en la selección? No, no. Popeye. 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 Bueno, le hicimos la casualidad, entonces. Bien. Para que ya estaba fríamente calculado. No, no. Popeye. Era el Popeye. Porque, ¿viste? El tipo lo llamaba en la cancha. O sea, creo que nunca lo llamaron un 3 a 0, un 4 a 0. No. Siempre. Cuando las papas... Ah, el ojo. Lo que lo puteé a la Tota en la final de la Copa América. 3 a 0. Déjame entrar 10 minutos. Estaba que le vería el isquiotic. Yo le miraba a este hijo de puta. No va a ver el cambio hoy. Quiero matar. Digo, 3 a 0. Déjame entrar. 5 minutos. Déjame entrar. Yo cubrí en toda. Siempre las malas. Siempre las malas. Qué jugador, ¿eh? Qué jugador. Hacer memoria de estos últimos partidos. Los partidos, así que la gente tiene en la retina y no se lo puedo olvidar. Partido de gana. El partido contra Argentina. Partido difícil que nos jugamos cada día contra Colombia. El tigre, patroilo. Siempre, aparte frío. Nunca le dieron tiempo a calentar. A ver, frío. Nacional Boca. El tipo, patroilo. Parecía la historia aquel que... ¿Cómo lo llamaba? El que estaba pintando la casa. El Cono Aguiar, ¿verdad? Que estaba pintando la casa y lo llamaban para la selección. La de Scotti era lo mismo. Como él ya no estaba y de repente, falta uno, y lo mandaban a Scotti y se mandaron los partidos tremendos. Cuando jugaste con José Más fue increíble. Con José Más tuvo lindo, sí. También con Colombia la eliminatoria anterior estuvo. Colombia era el partido anterior. Ah, sí. Sí, claro. Tenemos que ganar. Echan a la hormiga y quedamos con 10 y había que ganar esa partida y no quedamos fuera. Quedamos fuera. O sea... Esto es bueno. Aparte, lo bueno es adentro y siempre en momentos claves respondiste como en tu mejor momento. El estar siempre preparado para ese momento. Esa es tu... Fue siempre, ¿no? Que te conozco. El tipo llega primero a entrenar, se va último, hace los deberes. Un poco decir, predicar con el ejemplo en un montón de cosas que yo considero que son importantes para lo que hacemos nosotros. En este caso, la práctica del fútbol. Entonces, lo que está a tu alcance, hacerlo bien. Después, lo que no está, como el hecho de jugar o no, no depende. No depende de vos. Pero si vos no hiciste todo lo otro el día que te toca jugar, tenés más chances de que te vaya mal que bien. En cambio, si tenés el respaldo de un buen entrenamiento, un buen cuidado y estar atento al momento, cuando te toca, si estás preparado, esa chance es lo más seguro que la aproveches de buena forma. ¿El tipo está 40 ya? 40. ¿Vos te pensás que estás en el fondo de la casa jugando con los nenes? ¿Estás dando? Vení, voy. Hace repiqueteo, ahí va bien en salta, de agacho, calambre. Está esperando. Pobre, pobre. Lo bien que hace. No. Disfrutando, disfrutando. Disfrutando. ¿Disfrutando? ¿Qué es un día de Andrés? ¿Cómo disfruté? De todos los momentos lindos que viviste. De todos los momentos del fútbol. Lindo y feo, porque las pasamos. Divino, porque hasta los peos estuvieron lindos. Sí, claro. Porque si no pasan los peos, los lindos no los disfrutás tanto. Entonces, ese sabor que lo disfrutás más, en realidad. Lo disfrutás más, lo disfrutás más. Exactamente. ¿Y qué es de la vida de Andrés hoy? Y hoy es... Un día de Andrés, así me levanto. En el día de algo de deporte hay. Sí, sí. Algo. Hoy le dedico al vicio que encontré al final, que es el gol. Preparando un proyecto con amigos también. Que estamos armando un centro deportivo, también relacionado un poco... Buenísimo. Seguís en el tema. Seguimos en el tema. Familia. Y, claro, alguna cosita más. De negocio que andamos y, claro, poca cosa más. ¿Extrañás el fútbol? No, no. ¿El vestuario? La verdad que no. ¿El vestuario? No, no, no. Porque estoy en contacto con muchos amigos. Con muchos amigos permanentes. Ya está. Dice que algunos te dicen. Aparte, cambió. Los últimos años de los vestuarios han ido cambiando. Han tomado una metamorfosis. No quiere decir ni mejor ni peor. Han cambiado las tecnologías. En eso han restado. Ya en los últimos años llegabas al vestuario. Y ver 10 tipos que están agachados con la cabeza así. Capaz que uno se ríe del otro. No, entrar y mirarlos y decir. Pa, loco, mírense vos. Están como en reflexión. Y están los 10 juntos, pero solos. Es como si estuvieran solos en el vestuario. Y eso cambió ya. Las concentraciones han cambiado también. Ya también la concentración no es la misma. Que hacés un mate y estabas afuera. Y charlas y grupos. Cambió porque cambió la sociedad. Entonces cambió todo. Entonces no es ni mejor ni peor. Es lo que está hoy. ¿Y dejaste algo en el complejo o te llevaste todo? Podriste siempre... Y bueno, yo por la duda descumprime. Es algo que dejé recuerdos. Recuerdos y vas y ves el vestuario. Y ves cosas que van... Como que te sentís más como en tu casa. Bien. Andrés es uno de los que va bastante a visitar. Está bueno. Pueden seguir siendo los pobres. Para los que no tenemos ni idea. Digo, vas a saludar a lo que te... Hay una amistad con... Yo qué sé. Desde el cuerpo técnico hasta los compañeros. Hasta... El cocinero. La gente que trabaja. El cocinero. De la seguridad. Sí, le invitamos a comer, le invitamos a comer. Le invitamos a comer. Sí, sí. Está bueno. Se portan, te tratan bien y... Y también es lindo, ¿no? Tengo un poquito de nostalgia, pero... Está divino. Disfruté ocho años maravillosos en una edad. También que es difícil de estar a ese nivel. Y por suerte tuve el privilegio de haber estado. Increíble. Lindo ver los videos para poderlo contar. Impresionante. Con los años toma más valor. Lo disfrutaremos más. Sí, yo también. ¿Y si es tu proyecto para Discovery? Me llamaron, en realidad me invitaron a participar de... De un documental sobre carnaval para Discovery Channel. Estaba buena la oportunidad de... De poder mostrar un poco ese carnaval que tanto amamos, ¿no? Yo soy de la... El carnaval más largo del mundo. El carnaval, sí. Nosotros con la Conquí Somagro siempre decíamos... No será el mejor, pero es el más largo. Este... Como el consuelo uruguayo, ¿no? Que murga linda esa. Que murga. Tiene murga, por Dios. Y este... Y bueno, yo soy como muy uruguayo, ¿no? Y sepa, las dos pasiones, el carnaval y el fútbol. Siempre me encantaron las dos cosas. Por suerte... ¿Hincha D? De Peñarol y de Atena, este... Y de Scotty. Y de Scotty. ¿Para qué haré? ¿Para qué haré? No, después no le puedo pedir la carrera. Le seguimos la carrera. Este... Y... Tengo todo lo tuyo. Tengo todo. Tengo todo. Y por suerte, de chico, siempre como que curtí bastante tablado y fútbol, ¿no? Mi viejo me llevaba mucho al estadio con mi abuelo. Este... Y bueno, y esto del carnaval es como una de esas pasiones lindas que... Que a uno le tocó vivir de adentro, por suerte. Llegó muy de casualidad a mí el carnaval. Yo no era, ah, voy a salir en una murga. Pintó con una barra de amigos. La murga como que fue creciendo. Salimos al carnaval. Y paralelamente pintó el laburo en la tele. Deciste que el carnaval te abrió las puertas para todo esto. Yo siempre digo que el carnaval me dio mucho más a mí de lo que yo le di al carnaval. Que es poquito. Es poca cosa. Es poca cosa. Este, no, pero por el Rafa Cotelo, ¿no? Este amigo común de todos. Fue en el proyecto de Telemental. Que el Rafa era uno de los noteros y pasó a ser conductor. Y bueno, me pegaron un tubazo ahí. Y de ahí ya como que no paré más. Y por suerte pude seguir haciendo carnaval. Que siempre me encantó. Y ahora como que pintó esa posibilidad de juntar las dos cosas, ¿no? De uno que labura, este, adelante de la cámara, robando ahí. Y poder, este, mostrar un poco lo que es la fiesta del carnaval. Más que nada, este, el espíritu, la esencia. Porque gente que lo va a ver, o que lo está viendo en Discovery, porque se está repitiendo. Este, es gente que no es que no sepa lo que es el carnaval uruguayo. No sabe lo que es Uruguay, capaz de repente. Lo conoce por el fútbol, ¿no? Gracias a ellos. Sí, sí, son esas cosas que te ubican en el mapa. Claro, entonces cuando arrancamos todo eso, como que se hizo bastante hincapié en eso. Primero, este, vos, primero mostramos Uruguay. Después intentamos mostrarle el por qué de esta fiesta, ¿no? Cómo estos tipos se enferman durante todo el año laburando para sacar dos mangos. Porque es muy poca gente la que vive de eso. Este, y estuvo lindo. Fue como una aventura diferente. ¿Lo hiciste durante todo el carnaval? Sí, durante todo el carnaval. ¿Te grabaron todo el carnaval? Fueron como diez jornadas de rodaje, sí. Fue. Desfiles llamadas, carnaval, tablados, teatro de verano, ensayos, carnaval de la pedrera, noche de fallos, notas con especialistas. Estuvo muy lindo. La verdad, aprendí muchísimo. Estuve en contacto con mucha gente. Yo lo que estoy más agradecido de mi laburo es poder charlar con gente. Así que no decir, vos, yo a estos tipos los miraba en la cancha y yo me moría con ellos. Y un día me encontré en el Complejo Celeste haciendo notas. Y fue un tipo, pa, qué divino. Y creo que ese sueño del pibe es lo que me lleva a seguir laburando todos los días y conocer gente, ¿no? Los músicos. Pa, qué divino poder estar charlando, no sé, con un Jaime, con él. O con un Rubén Raga. Creo que soy un agradecido a mi laburo. Y esto fue un poco, bueno, el devolverle un poquito al carnaval, el estar de los dos lados. Y me di gusto de estar en los dos lados este año. Porque pude salir con la Murga y pudimos hacer ese documental que quedó re lindo. Uruguay, pa' afuera. Pa' afuera. Y con la Murga se ven seguidos. Son un grupo de amigos, en realidad, que empezaron Murga Joven. Sí, empezamos Murga Joven. Yo creo que la Murga Joven le ha aportado una cabeza fresca a todo el carnaval, ¿no? Totalmente de acuerdo. Le ha hecho mucho mal, sí. Le ha hecho mucho mal. Mucho mal. Mucho mal. Se terminaron esas. Esa, esa Murga, la Murga de antes. La Murga era un tipo gordo y que cantaba y le faltaba el cliente. Y ahora el murguita tiene braques, chato, ¿eh? Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Sí, es tremendo. No, sí. Está divino que escuchar a gente que gana primeros premios, decir que están maravillados con lo que hacen las Murga Joven, que no lo podrían hacer porque no les sale directamente y por eso hacen otra cosa que la hacen maravillosa. A mí me resultan muy divertidas. Creo que está bueno que el carnaval tenga un poco de todo eso, sobre todo por la gente que va. Es como el fútbol. Y bueno, los cuadros que juegan en la defensiva y también están los cuadros que juegan lindo y también arrima gente. Malasia 97 trajo gente, después la trajo la mayor. Y esto es lo mismo, ¿no? Bueno, por un lado hay para todos los gustos. Creo que está el fundamentalista, te dicen, ¿no? A mí me gusta la Murga que canta. Y después como que se ganó un lugar la Murga Joven que está buena. Está buena. Compitió mucho con eso, con las Murgas que cantan y más con las Murgas que hacen reír. Creo que ahí hay una gran diferencia, ¿no? Sí, creo que está. Nos curtimos mucho también con los... Bueno, yo a vos te conozco por tu hermano. Que es un salado de carnaval el Fabri. Creo que toda esta generación de Murguistas... Va a llorar cuando vea esto, se va a emocionar. Va a llorar porque cada cosa le emociona. No, pero de Murguistas medianamente joven, porque ya tenemos 37, 38 pirulos. Yo sé, nosotros, la gente de la Catalina, de la Mojigata. Lo que más nos pegó fue la BSG en su momento y después contra Farsa. Fueron como los dos grandes lugares donde agarrarse para empezar a crear. Y está de más, bueno, lo mismo que te decía de eso de poder conocer gente, poder conocer a los de contra Farsa, cantarte una con ellos. Fue increíble, fue increíble. Y está, mientras nos dé la polenta lo vamos a seguir haciendo el carnaval porque nos encanta. Y el día se va entre la radio y la tele. El día se va entre la radio y la tele, sí. Tenemos radio todas las mañanas, hace cinco años ya. Todos los días, todas las mañanas. Está bueno. Tuve varias llamadas también de ahí. Te hemos llamado varias veces. Escoti también, sí, sí. Nos divertimos pila, es un lugar donde nos divertimos mucho. Después de tarde grabo alguna cosa para la tele y después me voy para el piso de Televisión Nacional. Y en el medio está, soy padre de un gurichico hermosísimo, del Vicente. Del Luis. Y medio que va por ahí, va por ahí. Como cuando te querés acordar decís, bueno, uh, que pará, paren un segundo, ¿no? Pero está bueno. La radio o la tele. Y es como re distinto. La radio está más buena porque no te tenés que afeitar. No tenés que ver el vestido. Si te bañás no importa. Si te bañás no importa. Puedes gesticular. Tranquilo, no pasa nada. No pasa nada. Es otro ritmo también. Es otro ritmo, claro. Yo lo descubrí con el Rafa Villanueva. Yo no había hecho nunca radio. El Rafa me llevó de los periodos. Otro personaje. Bah, divino, divino. Una hermana así. Sí, sí. También fui a la radio toda la vez. Caí un día que no sabes lo que fue. Me metas a la radio y atrás venía el primero que yo. Había estado esto, ¿cómo se llama? Todo puede pasar. Era tipo la peluquería de Don Mateo, ¿no? El Bananero y la Partibán. Juntos. ¿Y no nos dan...? Entré a la radio y el pasillo que iba así caminando. Las canciones, no sabía. ¿Te das cuenta? Eran ocho tipos adentro de un lugar chiquito así, con guitarra, gorro. O sea, como que si lo vienes... ¿Y no nos dan el iris a Mejor Programa Cultural? No, no. Está todo arreglado. No sabés lo que fue, claro, vi de afuera, lo escuché y claro, había cosas que yo no las conocía. Pero cuando identifiqué el Bananero casi me muero de la emoción. Estuvo bueno. No, estuvo bueno, estuvo bueno. Está bueno, me gustan las dos, me gustan las dos. Atrás de eso que venía arriba, entro yo a hablar de comida saludable. El rating, ¿sabes cómo se pinchó? Cayó a pique. Le metiste a onda. Le metiste a onda. Pero bueno, está. Bueno, vamos a armar ese partido de despedida, Chato, ¿viste? Vamos a armar ese partido de despedida. Partido de despedida. Partido sorpresa, le vamos a hacer. Partido sorpresa. Lo citamos en la cancha central de Fútbol 5. ¿Y aquí tiene un grupo de amigos, tiene un nombre el grupo, ¿no? ¿Lo de la raspa? ¿Cuarto o dos? Cuarto, no, es un tremendo. ¿La raspa? ¿No fue a Brasil ahora? Sí. ¿No te contó, Nico? No, no me contó. Fuimos 13. Una semana. Una semana. Claro, son de esos lujitos que te das a ver a que antes no podías. Entonces, que es cool, por eso. Vos te vas a reír. Pero, a ese viaje, ¿iba o iba? Bueno, pusieron esas fechas. Había que ir. Hace dos años pusieron las fechas, pensando que ya estaba retirado. Dije, está, con los 40 estén en los cuadros, ¿no? ¿En dos años? Hace dos años, ¿todavía que pusimos las fechas? Bueno, Andrés, está. Un día, una, una, sábado. Está. Esperando que te retiles. ¿Vaí? Contigo. Dice... ¿Qué fecha? ¿Con unos amigos? Vamos a poner... Nos juntamos con las cartas cada dos semanas y comer y charlar. Amigos toda la vida. Desde primero a cuarto de liceo, los mismos. Y ponemos, yo qué sé, el 2016 calculé que ya está. O sea, tenés 40, ya no estás jugando más. Marzo del 2016 nos vamos a viajar. Fin de año, comía con la familia, las mujeres, todo. Bueno, el 2016, ponerle, esto fue el 2014. 2016, motorhome para Brasil. Motorhome. Arrancamos con un motorhome. Fue tomando una metamorfosis que estábamos más veteranos. Digo, ¿quién va a limpiar en el motorhome? Quien va a manejar, libreta profesional. Motorhome en Uruguay no hay para arrendar. Teníamos que ir a arrendar a Brasil o Argentina. La tuna movía. Oh, vamos a hacer unos pasajes, vámonos a un lugar. Como corresponde, ¿no? Le dije que sea en el destino y no durante todo el viaje. No, pues la idea era medio aventurera, era. El camino le recompense a dejarlo para libre. Ya está, ya estuvo bueno, ya estuvo bueno. Ahí va. Y te vamos a llegar derecho a la mejor. Entonces, por de todos, todos casados. No, ya, ahora que hay que ir derecho. Era un poco eso, si alguno toma o algo, manejar es complicado. Digo, todos casados, hijos, dos por tener familia que lo tuvieron ahora. O sea que era el momento. Y yo que estaba jugando, digo, no, ya está, recién do contrato. Ahora sí. ¿Desesperado por el viaje? Este, no, porque todos los años me he perdido mil viajes, casamientos, amigos, fiestas, eventos. Todo. Y actividad, digo, sí, esta no me la pierdo. Esta no. Esta no. Aparte, es casi irrepetible. Vos lo contás y nadie ha dicho. No, ¿cómo lograron ir? ¿Cómo logramos ir? Todos, ni un problema, las familias se conocen todos divinos. Sí, sí, es verdad. Y que lo pusiste hace una fecha y sacaron los pasajes un año antes. Los pasajes sacaron un año antes, que todo, catillate el pasaje, no hay más. Yo tengo otros amigos que habían hecho lo mismo, pero dejaron para el último. Y al último, iban a hacer diez y teníamos yendo cinco. ¿Así? ¿13 viajando? 13. Y solo cuatro se separaron, bien. Sí, por ahora. No, está todo bien, está todo bien. Está todo bien, está todo bien. Bueno, tenemos el promedio. Muchachos, tengo regalos. Los amigos de Dolce Light. Dolce Light. Este es un producto de última generación. Es todo el sabor tradicional del azúcar con las propiedades de la stevia. O sea, una cucharada rinde por cinco. Le pones dos cucharaditas de azúcar. Es azúcar con las propiedades de la stevia. O sea, vos le pones, si usabas dos cucharadas en el café, le tenés que poner un cuarto. O media. Más de eso no, porque es dulce demasiado. Lo importante es que es, bajan calorías. Perfecto. Es. En menor cantidad. En menor cantidad, ahorras. Muy bien. Y es riquísimo. O sea, cuando la vecina viene a pedirte una tacita de azúcar, le das una cucharadita de esto nomás. De esto es una cucharadita. Y le das esto. Esto es Dolce Light. Le das esto. Mirá que es Dolce Light. Rinde por cinco. Ah, si no, mirá. ¿Querés estar más saludable? ¿Querés estar más liviana? ¿Querés Dolce Light? Endulza cinco veces más que el azúcar con menos calorías. Con Endulzante Dolce Light, menos es más. Búscalo en tu comercio preferido. Ya sabés, Endulzante Dolce Light. Endulza cinco veces más que el azúcar con menos calorías y muy importante, lo encontrás en tu comercio preferido a un precio súper accesible. Endulzante Dolce Light. Muy accesible, bajo en calorías y riquísimo. Tengo más regalos. Muy bien. Los amigos de Boriska. Me trajeron un regalo para cada uno. Ya le paso, mirá. Comida, regalo. ¿Mañana tú eres de chato de toque? ¿Es ruso esto? Boriska. Boriska, sí. Tremenda tienda. Tremenda tienda. Tremenda tienda. Tremenda, amigos. Finchaz, alucinante. Este, si quieren, fíjalo, los entreveré. Hice ahí un talle para uno, viste, que vos sos más flaquito. Esta es amarilla y negra, parece que da mejor a vos, Scottie. Esta es mía. A ver, ya te digo. Esta es tuya. Por el color es tuyo. Y esa fecha sí que la podés mostrar también. Está divina. Sí, yo sé. Inclusivo, muy bueno. Mira qué linda que está esa. Está divino. Bien. Muchas gracias. Buena onda. Muy lindo, che. Muy bien. Bien. Muy lindo. Sí, y bueno, y está Diego, que es el dueño del Gluck, un amigo, que también tiene un regalo para ustedes. Qué lindo lugar, Chato. Lindo. Muy lindo lugar. Puntacarretas, un lugar muy lindo. Diego. Bueno, muchas gracias por venir acá a Gluck. Hacemos nuestro restaurante en el Bajo Puntacarretas. Y bueno, gracias a ti, Aldo. Gracias a vos por recibirnos en tu casa, que también es nuestra. Gracias a vos para nosotros. Y bueno, queridimos, son seis y hables una cena para que vayan con su familia. Eh, he visto. Bueno, vamos a ver cómo está la familia. Somos 43. Mirá que solo en planta baja, solo en planta baja somos como ocho. Guardamos para el 24 de diciembre, viste, hay poca gente. Muchas gracias. Vengo el primero de mayo. Estamos sonsequeando una serigrafía. Mi amigo es artista plástico, ¿eh? Sí, tú, tú, tú. No, artista plástico. Es un cuadro que pinté hace el tiempo y que está en la sede de la Nación de Fútbol. Muy bueno. Es Gardez cuando visitó el parque. Así que, bueno, un grande, un charro grande y quería obsequiar. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, comieron rico. Impecado. 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 Me saqué la gana de cenar contigo y con Scott. Qué lo parió. Mirá lo que logramos, mirá lo que logramos. Esto es maravilloso. Esto es una cosa de loco. Bueno, los invitamos a ustedes a almorzar con nosotros el próximo domingo, como siempre, a las 12 por Monte Carlo. Un abrazo y nos vemos. Ya llegamos al fin de un nuevo programa de Picala. Cocinamos y nos divertimos junto a dos grandes personas. Esperamos ustedes se hayan divertido tanto como nosotros. Nos vemos el próximo domingo para seguir almorzando juntos. Jlets militar. JletsYea$ Jlets 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 Jlets